Kerem Bursin, uno de los nombres populares de la televisión turca, compartió un dato que sorprenderá a sus fans sobre Hande Ercel, a quienes vemos juntos en las pantallas. Bursin destacó el poco conocido talento artístico de Ercel diciendo, ¿Hay alguien que no haya oído esto? Hande es en realidad una gran pintora. Esta pasión por el arte también se refleja en su actuación. En un programa de televisión, Bursin explicó cómo el talento pictórico de Ercel afectó su vida personal y profesional. Las pinturas de Hande son realmente impresionantes. Su arte es la forma en que expresa sus sentimientos y pensamientos. Esto aporta una dimensión diferente a su actuación, dijo. Bursin afirmó que Ercel prefería pintar entre sexo en su tiempo libre, y que este hábito animó a quienes lo rodeaban a dedicarse al arte. Cuando vemos a Hande pintar en el set, todos quedamos fascinados. Esto se ha convertido en parte de la cultura de nuestro set. Hande impresiona a todos con su arte, dijo, destacando la impresionante personalidad y las cualidades de liderazgo de Ercel. Esta sincera declaración demuestra que Ercel no solo es una actriz, sino también una artista polifacética. Destacó las cualidades personales de Bursin Ercel diciendo, este aspecto de Hande no solo la convierte en una artista exitosa, sino también en una persona inspiradora en todos los aspectos de la vida. Su pasión por el arte la enriquece tanto a ella como a quienes la rodean. Esta emotiva declaración fue recibida con gran interés por los fans de Ercel y Bursin. En las redes sociales, los fans interpretan las sentidas y detalladas palabras de Bursin sobre Ercel como una indicación del vínculo especial entre los dos. Compartir esta declaración particular resalta la importancia de la versatilidad, la creatividad y la interacción personal en el mundo del arte. Esta relación entre Bursin y Ercel puede ser una fuente de inspiración para otros artistas y conducir a colaboraciones positivas similares en la industria. Esta sorprendente declaración de Kerem Bursin sobre Hande Ercel fortalece aún más la relación profesional y personal de los dos exitosos actores y abre una nueva y emocionante página en su viaje artístico. Este desarrollo continúa como un tema que se sigue con amplio interés en la industria del entretenimiento turca y tendrá un impacto duradero, agregando nuevas y emocionantes dimensiones a las carreras de los dos artistas. Bursin afirmó que las pinturas de Ercel a menudo reflejan la naturaleza y las emociones humanas, lo que inspiró su actuación como actriz. Las pinturas de Hande muestran su perspectiva sobre el mundo. Esta expresión artística también añade profundidad a los personajes que interpreta, dijo. El talento artístico de Ercel aumentó aún más la admiración de sus fans. Bursin afirmó que el talento artístico de Ercel también crea efectos positivos en el entorno del set y dijo, el arte de Hande aumenta la energía creativa en nuestro set. Todos están impresionados e inspirados por este aspecto de ella. Esto demuestra que Ercel contribuye no solo a su propio arte, sino también a su entorno de trabajo. Bursin afirmó que las pinturas de Ercel ayudaron a crear conversaciones sobre arte y creatividad entre los actores y otros miembros del equipo en el set. Cuando se habla de las pinturas de Hande, cada uno descubre su propia creatividad. Esta es una experiencia muy valiosa para todos en el set, afirmó. Esta entrevista destaca la identidad artística y la creatividad de Ercel, mostrándola no solo como una actriz talentosa sino también como una artista versátil. Estas declaraciones de Bursin profundizan aún más su respeto y admiración por Ercel y fortalecen aún más la relación especial entre ambos. Como resultado, esta sorprendente declaración hecha por Kerem Bursin sobre Hande Ercel continúa como un tema seguido con gran interés en la industria del entretenimiento turca y seguirá teniendo un impacto durante mucho tiempo. Este acercamiento sincero y directo entre Ercel y Bursin los eleva aún más a los ojos de sus fans, no solo como actores talentosos, sino también por sus ricas personalidades en la vida real. Esta nueva y emocionante dimensión de las carreras y viajes artísticos de los dos artistas inspira a otros artistas de la industria y resalta la profundidad y la importancia de sus relaciones profesionales y personales.